ubicada como Beatriz Martínez de 27 años, falleció luego de ser impactada por un vehículo sobre el kilómetro 17 y medio de la autopista Comalapa, jurisdicción de Santo Tomás. Según familiares, la víctima se dedicaba a la venta de pan francés en la zona y al momento del accidente se dirigía con su hija, quien resultó ilesa debido a que la madre la lanzó fuera de la vía para ponerla a salvo. Durante varias horas se mantuvo una fuerte carga vehicular en la zona y hechos como este son frecuentes.